bienvenido de nuevo hoy un vídeo corto vamos a ver cómo programar nuestras persianas para que se suban o bajen al amanecer o al anochecer vamos a hacer una automatización con home assistant es tan fácil como nos vamos a ajustes automatizaciones vamos a crear una automatización nueva el desencadenante va a ser el sol vamos a elegir amanecer o puesta de sol por ejemplo vamos a decir que las persianas se suban cuando amanezca que le podemos poner un desfase si queréis que sea justo cuando amanece 15 minutos después media hora después lo que queráis vamos a poner cuando amanece vamos a añadir acción llamar al servicio vamos a poner que se abra y tenemos que elegir entidad que es la persiana esto voy a poner enlaces como instalar home assistant y como domotizar una persiana y es tan fácil como esto ya lo tenemos guardar tenemos el nombre guardamos vamos a crear ahora otra igual sol puesta de sol añadir acción llamar servicio que se cierre cuando anochezca dejemos entidad ya lo tenemos pues así de fácil es hacer automatizaciones nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo